¿Cómo dejar de fumar con plantas medicinales y frutas? Cómo dejar de fumar con plantas medicinales y frutas, ponlo en práctica. Dejar de fumar no es fácil. . Nadie lo consigue de un día para otro, y aún menos si no se incluye, además, una gran fuerza de voluntad. Todos tenemos claro que los milagros de este tipo no existen, que, de momento, no disponemos de ese remedio efectivo que nos aleje del hábito del tabaco o que evite el síndrome de abstinencia. . Lo que sí sabemos es que fumar es malo, que fumar mata. Sin embargo, son millones y millones las personas que continúan con esta insalubre adicción, viviendo con una espada de Damocle sobre sus cabezas aguardando que, el día menos pensado, aparezca el primer problema. . La primera enfermedad. Hoy en nuestro espacio queremos hablarte de las mejores plantas medicinales y frutas que puedan ayudarte en este proceso. . No obstante, recuerda siempre que el mejor aliado para dejar de fumar es tu fuerza de voluntad. . 1, La pasiflora para combatir el síndrome de abstinencia. . Te hemos hablado en numerosas ocasiones de los beneficios de la pasiflora. . Ya sabes que puedes encontrarla en numerosas tiendas naturales y que es maravillosa para aliviar los nervios y combatir la ansiedad. . Suele decirse que la pasiflora es la mejor planta medicinal para combatir el síndrome de abstinencia, es decir, no te ayudará a dejar de fumar, pero evitará que, cuando lo estés intentando, surja la habitual ansiedad, el nerviosismo, el mal humor, el insomnio, la desesperación… . Cómo tomar pasiflora. Puedes encontrar pasiflora en tiendas naturales, y está disponible en cápsulas, comprimidos, en forma de gotas o en bolsitas para infusiones. . El Centro Médico de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, nos dice que, para combatir la abstinencia en adultos, puedes tomar entre 15 y 30 gotas, tres veces al día. . Si quieres tomarla en infusión, basta con poner a hervir 20 gramos de la planta seca de la pasiflora con un vaso de agua . . . 2, El regaliz, un aliado psicológico para dejar de fumar. . El principal secreto que contiene el regaliz y que puede beneficiarnos para dejar de fumar es la gliciricina. . Es lo que le aporta ese singular sabor tan fuerte, capaz de curar inflamaciones de garganta e incluso de proteger nuestro hígado. Gracias a ese estimulante y protector natural se reduce la ansiedad por llevarnos ese cigarrillo a la boca. . Es un aliado psicológico capaz de conseguir que la necesidad de fumar se reduzca. . Es, además, un buen edulcorante, un anti-inflamatorio natural, un analgésico y un aliado para proteger nuestro estómago. . . No obstante, cabe decir que no es recomendado para personas diabéticas. . ¿Cómo puedo tomar regaliz?. . El mejor modo de beneficiarnos del regaliz para dejar de fumar es mediante una infusión. . Toma nota de cómo debes hacerlo. . . Ingredientes. 5 g de la raíz seca del regaliz. 3 vasos de agua . Preparación. Es muy fácil. . Lo primero que haremos es poner a hervir el agua, para después, añadir 5 g de la raíz seca del regaliz. . Lo mejor es que utilices una olla de cobre, puesto que gracias a este material los principios activos de la raíz del regaliz se obtienen mucho mejor. . . Una vez listo, deja que repose 10 minutos y llévalo a una botella de cristal. . . Deberás beber 3 tazas al día, después de cada comida. . 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 Para combatir nuestras ganas de fumar. Además de actuar como un relajante, como anti-inflamatorio y antibiótico natural, dispone de las mismas virtudes que el regaliz para ayudarnos a frenar la dependencia de la nicotina. Nos interesa, sobre todo, por su sabor ácido y fuerte, de ahí que sea muy beneficioso acompañarlo también con un poco de jugo natural. La sensación será aún más intensa y actuará como un poderoso antioxidante natural. Toma nota de cómo debes prepararlo. Ingredientes. 60 g de la raíz rallada del jengibre. El jugo de 1 barra 2 limón. 3 vasos de agua, 600 mililitros. Preparación. No tienes más que poner a hervir esos 3 vasos de agua y añadir la raíz del jengibre. Permite que se haga la cocción a lo largo de 20 minutos, para después bajar el fuego y dejar que repose 10 minutos. Siguiente paso, añade el jugo del medio limón. Deberás beber una primera taza en ayunas y las dos siguientes después de cada comida. Se irán muy bien. 4, jugo de noni para combatir la adicción. ¿Conoces el fruto del noni? Se le llama también guanabana sin marrón o mora de la India, tiene un sabor muy agradable y dispone de muchos usos para nuestra salud. 5, jugo de noni. ¿Unos ejemplos? El noni es ideal para desinflamar, para tratar la tos, para reducir el dolor por artritis y, además, para ayudarnos a dejar de fumar. Te explicamos cómo debes tomarlo. Ingredientes. 1 barra 2 noni. 1 vaso de agua, 200 mililitros. 1 cucharada de miel, 20 gramos. Preparación. Este jugo lo vamos a tomar por la mañana, nada más levantarnos. De ese modo combatiremos la necesidad matinal por ese primer cigarrillo. No tienes más que llevar todos los ingredientes a tu batidora y conseguir un jugo bien homogéneo. Después, endulzalo con una cucharadita de miel. Te encantará. No tienes más violencia. No tienes más que llevar todos los ingredientes. Si te matinsPC no tienes más favor. ی tengas a tu bois. No tienes más que llevar. Te header. ¡Viva laotic.